6 de la mañana con 56 minutos, 6, 56 minutos en la mañana, amables televidentes de todo el Ecuador, muy buenos días, sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo, la noticia correspondiente hoy jueves 6 de agosto del 2020, un día como hoy, en 1945, dos bombas atómicas arrasaron con Hiroshima y Nagasaki en Japón, así es, devastando al pueblo con muerte y destrucción, los sobrevivientes invitan a reflexionar acerca de las amenazas de los armamentos nucleares, 75 años más tarde el escenario es distinto, pues Trump y Putin han desbaratado la red de tratados nucleares y por otro lado surge una nueva potencia, China, poniéndonos en un escenario muy inestable, quiera Dios que esa terrible historia no se repita, y con esto quiero saludar a mis dos amigos y compañeros de Fórmula, Mayra Montaño y José Luis Arevalo, que gusto compartir con ustedes como cada mañana, buenos días. Gracias Luisita, gracias igualmente, mis deseos son los mismos para ustedes, y que tengan un excelente día, y vamos a informar, mi querido José Luis, como es nuestro trabajo, y lo hacemos con gusto. Ojalá que no se repita también lo que dice nuestra compañera y amiga, que todavía hay secuelas y hay radioactividad en esos sectores, imagínate el año 45, imagínate ahora que estamos, o que ha mejorado entre comillas, ¿no?, situaciones, sería prácticamente catastrófico, una guerra nuclear, mi querida Luisa y Mayrita, y ojalá, Dios bendito, no pase nunca esta situación acá en el mundo. Amén, que así sea. Vamos ahora acá al país con detalle de información, no menos importantes. Hagan el cadáver de un hombre en un mini departamento de una casa reentera ubicada en el sur de Quito. El cuerpo presentaba heridas por arma blanca. Aunque los agentes de la Dinasef prefirieron ser cautos y no decir mucho, trascendió que el cuerpo aparentemente tenía varios cortes por arma blanca a la altura de la cabeza. Dichas heridas habrían terminado con su vida. El cadáver fue encontrado en el área destinado como dormitorio. Que aparentemente ha sido víctima de agresiones en contra de su humanidad, producto de lo cual ha fallecido. El hombre de 27 años de edad no habría asistido a trabajar el lunes ni el martes. Los compañeros sospecharon algo, no contestaba al celular. Lo fueron a ver donde vivía, pero no lograron ingresar. Eran desconocidos. Para el dueño de casa avisaron a los familiares, quienes en medio de la desesperación viajaron de Chone. Y se toparon que no respondía, porque la muerte lo abrazó en el departamento donde arrendaba. Es duro, es duro. ¿Usted como familia desea que esto se aclare y que se... Es lo que más queremos solucionar. ¿Qué pasó con mi hermano? Hasta el barrio Unión Popular de Turubamba llegaron agentes de la dinasedic criminalística. El movimiento policial fue en el cuarto piso de la casa rentera. Por más de una hora, los uniformados levantaron huellas y evidencias que ayuden a llegar al o los responsables del crimen. Una de las primeras indagaciones conocemos que en el lugar convivía con otra persona y estamos igual indagando a ver si es que esta información es real. Entre las hipótesis, un eventual robo trascendió que la víctima mortal tenía amarrada las manos para atrás, por lo que no se descarta que en el mini departamento estaban algunas personas. Aproximadamente sí se tiene una data de que es más de doce horas del fallecimiento del ciudadano. La autopsia revelará si el hombre murió a los pocos minutos o agonizó lentamente, considerando que el lunes no llegó a trabajar y tenía las manos amarradas. En Quito informó. Iván Casamen. Siete de la mañana, siete de la mañana, siete en punto de la mañana. La maldad humana no termina. Y bueno, pues volvemos aquí a la ciudad de Guayaquil. De última hora, la policía capturó a unos individuos que se transportaban a un carro robado. La acción tuvo lugar tras una persecución por el distrito Guasmo 1, esto es al sur de la ciudad. Entre las evidencias se encontró un arma sin municiones. Luego de un operativo, la policía capturó a estos sujetos, quienes intentaban escapar tras evadir un control en el Guasmo. Los detenidos se movilizaban en un carro con placas cambiadas, pues este habría sido robado. Realizamos una persecución ininterrumpida, logrando interceptarlos, tanto al conductor como a los acompañantes. En la verificación de los documentos, tanto de las personas como del automotor, nos podemos percatar que no corresponden. Tras ser registrados, la policía halló un arma de fuego sin municiones que estaba escondida en la parte anterior del volante. Asimismo, informaron que los detenidos no tienen antecedentes penales. La policía procedió a presentar las evidencias a la fiscalía para que continúe con el proceso judicial correspondiente. A su vez, dieron detalles sobre el carro robado. Este vehículo fue robado, tenemos el reporte que había sido robado en el mes de febrero de este año, en el sector sur, refiere el propietario del vehículo. No determinamos el lugar exacto todavía, porque no se ha acercado todavía el perjudicado. Muy bien, son las 7 y ya 2 minutos de la mañana, 7 y 2 minutos de la mañana. Nosotros seguimos con más información y vamos a cambiar completamente de tema para indicarles que durante la comparecencia en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, la ministra del ramo, Montserrat Kramer, expuso sobre las nuevas modalidades de educación para el reingreso a clases. Otro de los temas abordados fue el de la reducción de los valores de las pensiones escolares. Entrando en materia, Kramer manifestó que el Ministerio de Educación mantiene tres ofertas educativas para el reingreso a clases. La presencial, la abierta y la homeschooling, o educación en casa. La presencial, que en este momento estamos en casa porque no está permitido todavía el retorno presencial. En la otra está la educación abierta. La tercera modalidad, pues se la conoce internacionalmente como homeschooling. De esta manera, como se desarrolla actualmente, se puede partir de la explicación desde la educación abierta, que tiene como principio una forma académica ordinaria virtual en línea. Más, lo que merece una profundización adicional es la llamada homeschooling o educación en casa. Es una oferta educativa en la que los representantes de los estudiantes asoman la responsabilidad de educarlos directamente a través de los tutores. Refiere que si se acoge este programa, las instituciones públicas o particulares que previamente lo soliciten, solo brindarán acompañamiento. Y el costo de la pensión, en el caso de las segundas, será del 30% del valor autorizado. En otro tema, causó preocupación a los legisladores que de parte de las instituciones educativas particulares no exista predisposición para la reducción del valor de las pensiones, tal como le estipula la Ley de Apoyo Humanitario. Entonces, habría que difundir y aclarar lo que es la consecuencia de la aplicación de la ley humanitaria, que es de hasta el 25%, y hay una resistencia precisamente a la reducción de la atención. Sobre estos temas indicó al interior de la comisión que se debe realizar una socialización por parte del Ministerio de Educación. Acciones que, a decir de la ministra Creamer, se están ejecutando, informó Javier Rosero. Y Ecuador es el primer país en Latinoamérica en recibir el medicamento antiviral que ayuda a la recuperación de pacientes con COVID. Las 1.900 dosis fueron donadas por Estados Unidos y serán destinadas a personas que se encuentran en estado crítico. Estados Unidos dona a Ecuador Remdesivir, un medicamento que ayuda a mermar los síntomas provocados por el coronavirus. Esta prometedora medicina antiviral desarrollada a través de las investigaciones de desarrollo de una empresa americana ha demostrado ser efectiva. Las 1.900 dosis serán destinadas para 320 pacientes en estado crítico. Y acorta, acorta la estancia hospitalaria, no cura, no nos confundamos con eso, hay que tener muy claro eso, pero acorta la estancia hospitalaria, lo cual mejora las condiciones del paciente. En el marco de la cooperación que realiza el gobierno estadounidense con Ecuador, también llegaron al país 200 ventiladores. Estos equipos acá salieron de la fábrica hace unos cuatro, quizás cinco días, en los Estados Unidos, recién fabricados. Una donación que se suma a los 50 ya recibidos en el mes de julio y que es parte de un compromiso de cooperación humanitaria del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Ecuador. A todo esto se suma una máquina que permitirá procesar las pruebas PCR y 4.3 millones de dólares en asistencia alimentaria, de agua potable y protección para los sectores más necesitados. En total suman ya 25 millones de dólares en ayuda que ha hecho llegar los de Estados Unidos al Ecuador. Informó Valeria Navarro. 7 de la mañana con 6 minutos, Mayra José Luis, amables televidentes, y una noticia positiva y alentadora en medio del escenario de la pandemia que vive el mundo y que también vive Ecuador. Un dato importante, no solamente que recibimos con beneplácito ese apoyo del gobierno norteamericano, sino que además hay algo alentador. El 74% de los infectados con COVID-19 en el Ecuador se han recuperado. Miren eso, es alentador sin duda. El 74% del total de ecuatorianos contagiados con COVID han logrado recuperarse. Enhorabuena. Lo cual tampoco quiere decir que debemos bajar la guardia, compañeros. No, por supuesto. Y hay que rescatar también lo positivo, porque siempre la gente está pensando o está viendo cuántos muertos hay, qué muertos van a haber y todo el tema. Pero también hay que rescatar lo positivo. La gente que se está recuperando, mi querida Luisa y Mayrita, y la carga viral que está descendiendo. Pero como dice ella, no debemos bajar la guardia y tenemos que seguir cuidándonos. Sobre todo es importante de que la mano de Dios está presente y agradecer a Dios por estas vidas que se han recuperado. Continuamos informando 7 de la mañana con 7 minutos, 7 con 7. Un fuerte incendio en la ciudad de Ajman, Emiratos Árabes Unidos, se registró en un mercado de vegetales y legumbres. Las llamas del siniestro fueron tan grandes que alcanzaron inmuebles que estaban alrededor del lugar afectado, dejando una enorme columna de humo negro que se lograba ver a kilómetros de distancia. Las autoridades no han informado de víctimas. Complicada la situación este año 2020, ha sido devastador y llevamos agosto. Esperemos que esto cambie total y radicalmente. Vamos a seguir informando para contarles que más de 500 armas de fabricación artesanal serán destruidas en las próximas horas por parte de las Fuerzas Armadas. Estas pertenecían a empresas de seguridad privadas que funcionan en Guayaquil. Remolveres 98, sudametralladoras, pistolas y carabinas, todas de fabricación nacional, que permanecían almacenadas en las bodegas de 26 compañías de seguridad privadas, fueron entregadas de forma voluntaria a las autoridades del orden. En total fueron 565 armas las que hoy reposan en manos de las Fuerzas Armadas. Que este armamento ya no puede ser utilizado por las compañías de seguridad por ser de fabricación artesanal y debido sobre todo al incumplimiento de las condiciones básicas de seguridad y registro obligatorio. En Ecuador existen 11.985 armas artesanales en posesión de 442 empresas privadas. Los representantes de las empresas dicen que luego de haber retirado dicho material, hoy cuentan con armamento importado. Entregó voluntariamente 18 armas nacionales, porque como es el conocimiento, no se trabaja ya con esas armas nacionales y ahora trabajamos con armas importadas. Nosotros entregamos en varias oportunidades. La primera vez hicimos unas armas, un canje, con Santa Bárbara, quienes nos repusieron armas importadas. El armamento que fue entregado por las empresas privadas que funcionan en la ciudad de Guayaquil será destruido en las próximas horas y de inmediato arranca la segunda fase, que es a nivel nacional. Quien aún falta de cumplir con dicha disposición, que es entregar las armas artesanales, lo pueden hacer en los 11 centros de control de armas instalados en varias provincias del país. Lo que contribuye al control, evitando la circulación y uso de este tipo de armamento en el país, lograr reducir el índice de delitos cometidos contra los ciudadanos por la delincuencia que logra tener acceso a este tipo de armas. Informó Carlos Julio Gurumendi. Maira, José Luis y amables televidentes, vamos a hacer contacto con Jorge Salazar para que nos indique dónde se encuentra a esta hora de la mañana y qué nos reporta mi querido Jorge. Buenos días, un gusto saludarte. Cuéntanos qué novedades hay aquí en la ciudad. Hola, ¿qué tal? Luisa, Maira, José Luis y queridos televidentes, muy buenos días, bendiciones. Efectivamente, estoy en exteriores. Me encuentro en la parada de la metrovía denominada California. Parque California, acá sobre la vía Dowlen, noroeste de Guayaquil. En este sitio se encuentra presente el gerente general de la Autoridad de Tránsito Municipal, doctor Vicente Tallano. Hace pocos minutos realizamos junto a él y otros funcionarios un recorrido a bordo de uno de los articulados de la metrovía para constatar cómo es que las personas viajan, cómo es que el ciudadano de a pie se moviliza dentro de estos vehículos, considerando que existen denuncias que supuestamente la gente viaja apretada allí y no se estaría respetando o acatando el distanciamiento social. Pues bueno, se ha personado el nuevo gerente y está personalmente socializando estas medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social y demás. Ahora, lo que a partir de hoy los pasajeros, los usuarios de la metrovía van a observar dentro de los articulados es el lugar donde ellos tienen que estar parados, hayan delineado el sitio donde tienen que permanecer para de esta manera no acercarse a la otra persona y que exista ese riesgo de contagio. Recordemos, la finalidad de todo esto es evitar la propagación de este enemigo mortal COVID-19. Mientras se desocupa un poco el gerente, conversamos con los usuarios. Amigos, buenos días. ¿Cómo ha visto el servicio, la atención acá en las paradas de la metrovía? Excelente. Sí, ahí sí se respeta el distanciamiento. ¿Qué haría falta como para mejorar esto? La falta de responsabilidad. Muchísimas gracias. Durante esta semana la ATM ha realizado operativos dentro de buses urbanos, ahora de la metrovía, y ya existen decenas de conductores sancionados. Recuerden que también los usuarios que no utilizan la mascarilla son sujetos, asimismo, a una multa de 80 dólares por no utilizar este cubrebocas. Bastante complicado encauzar a la gente y hacer que respeten el distanciamiento en estas estaciones. Por ello, agentes de la policía metropolitana también están colaborando para mejorar el servicio. Vamos a acercarnos al gerente de la ATM para escuchar sus declaraciones. Toca darse la vuelta, Martín. Pero durante todas las siguientes paradas se llenan. ¿Cómo pretenden controlar este tipo de... Precisamente ese es el desafío. Tenemos que corregir en cada una de las paradas. Por ejemplo, nosotros controlamos el aforo en el inicio, en la primera terminal, y hemos expresamente llegado acá para verificar que la unidad no se llene más allá de lo normal. Si ya está señalizada, esa es la labor del metropolitano. También tenemos que pedirle mejor control al metropolitano. Sé que no es fácil, pero lo estamos empezando y lo vamos a lograr. Lo importante es que la ciudadanía esté consciente que no vamos a descansar en estos controles y que lo vamos a seguir haciendo. Gerente, buenos días. Estamos en vivo en la noticia en RTS. Se ha apersonado a esta socialización las quejas, las exigencias de los usuarios que ha recibido durante esta mañana y que ha constatado dentro de las unidades. Bueno, primero que necesitan mucha información y tenemos que seguir informando que estos controles se van a dar, que es necesario el distanciamiento. Tenemos que seguir mejorando los tiempos de viaje. El desafío es que cada tres minutos tengamos unidades como oferta para que las personas que se encuentran en la fila esperando no tengan incomodidades. Hay que mejorar definitivamente, desde mi punto de vista, algunas medidas de bioseguridad. Debe haber alcohol en las unidades y en las paradas. Ya he hecho un contacto con el personal de Metrovía, pero fundamentalmente la información y el control. La parada es fundamental, no solo la parada inicial, sino la parada que alimenta a personas para que se cumpla el aforo. Ahora, que es importante también que el ciudadano tenga la claridad de que tiene que hacer su parte. Que una vez que está señalizado el piso de la unidad y que está claramente identificado, se coloque en ese lugar, inclusive para poder realizar el control. Ya iba, nos movilizamos hace unos minutos, pero eso recuerda el playlampar del Tagadab. Que es imposible mantenerse en este círculo durante el trayecto. ¿Cómo van a ser los usuarios para no untarse? Pues uno va así de aquí para allá y la gente se cae de un lado para otro. Precisamente ahí es cuando todos tenemos que trabajar, ese es un compromiso. La unidad, si bien es cierto, tiene en su infraestructura lugares de apoyo que hay que tratar o evitar estar en contacto con ellos. Pero ese también ya va a ser un compromiso de ellos, el ciudadano. Aquí todos tenemos que cuidar. Nosotros estamos estableciendo las reglas y vamos a establecer por disposición de la alcaldesa los controles exhaustivos a partir de hoy hacia adelante. El COE ya el lunes tomó decisiones, nosotros también tenemos que tomarlas. Aparte de socializar, también están sancionando. ¿Las sanciones para los conductores y los usuarios que no utilicen la mascarilla? Sí, hay una sanción para aquello. En este momento no queremos ir a una sanción, queremos que haya un llamado de atención preventivo. Y lo vamos a hacer durante toda esta semana y lo vamos a seguir haciendo durante todo el mes de agosto, mes en el que vamos a ir valorando si las decisiones tomadas han sido adecuadas, si tenemos que tomar alguna otra, tenemos que rectificar. Pero lo importante es que el ciudadano sepa que hay control y que el no portar mascarilla de acuerdo a las disposiciones del COE también les pueda acarrear una sanción. ¿Y el día de todo esto cuál es? Bueno, que haya seguridad para el ciudadano, que haya orden, porque el distanciamiento y el uso de la mascarilla son fundamentales para cuidar la salud y la vida. Muchas gracias, gerente. Ya escuchamos las palabras del doctor Vicente Tallano. Más adelante conversamos con los demás. Hasta el director de operaciones del ATM, general Luis Dalama, también respaldando el trabajo en este lugar. Bastante complejo el tema que le topaba al gerente, porque han delineado círculos dentro de los articulados. Quien habla es una persona que también se moviliza en la metrovía. Y el movimiento es bastante violento en las unidades. Incluso el funcionario se caía, que te agarras y las personas que te venían encima. Es complicado guardar este distanciamiento. Sin embargo, hay que ayudar en esto, ¿no? Todos tenemos que arrimar el hombro para hacerle frente al COVID-19. Es una información desde acá, vía Daule, Parada, Parque California, Norte de Guayaquil. Querida Luisa, Mayra y José Luis, fuerte abrazo para todos en sus hogares también. Gracias, mi querido Jorgito. Oportunidades como estas para que el pueblo dé rienda suelta a su educación y sobre todo tolerancia y comprensión. Y saber que estamos viviendo tiempos difíciles. Y la responsabilidad de todos. Porque de esta salimos todos. A Guayaquil y al Ecuador los sacamos todos. ¿Cómo? Con educación, con decencia, con respeto. Cuidado. Ese respeto, ese cuidado, que obviamente nos va a tener resultados positivos. Para bien de la familia, para bien de nosotros, para bien de nuestra gente. Eso es importante. Así que gracias, mi querido Jorgito. Y continuamos informando, porque el informar no se detiene aquí. Cae una banda de arranchadores que operaba en distintos puntos de Guayaquil. El operativo denominado Victoria 708, ejecutado por agentes de la CIPROVAC, de la Policía Nacional, permitió la desarticulación de esta organización delictiva liderada alias CHECHE. Veamos. Estos sujetos operaban en distintos puntos de Guayaquil, en medios de transporte público para dedicarse al robo bajo la modalidad de arranchadores o los denominados lanzas. Pero un operativo encabezado por agentes de la CIPROVAC de la policía logró la desarticulación de la banda en pleno delito flagrante. Perfilando a su víctima, la cual estaba esperando un medio de transporte para dirigirse a su lugar de trabajo. Le empujan, le intimidan y posterior a esto le arranchan su teléfono celular y luego se pasan el teléfono celular entre ellos con la finalidad de despistar. La organización delictiva era liderada por alias CHECHE. Hay indicios vinculantes como un cuchillo, cuatro celulares reportados como robados, cinco celulares que no pudieron justificar su procedencia y una tablet. Hasta la policía judicial se acercaron varias personas perjudicadas quienes reconocieron los objetos incautados como los que habían sido sustraídos momentos antes y además reconocieron plenamente a estas personas. Pero resulta que la mayoría de los implicados, todos ecuatorianos, tienen una amplia lista de detenciones que van desde 10 hasta 14. Luis Aníbal J. registra 14 detenciones anteriores, 10 por robo, 2 por hurto y 1 por tenencia de armas no autorizadas. Darwin Antonio R., ecuatoriano de 43 años, registra 10 antecedentes, 3 por hurto, 3 por asociación ilícita, 2 por recetación, 2 por prohibición de la persona procesada. Y así la lista continúa. Tras el operativo Victoria 708, todo queda en manos de la Fiscalía, informó Adriana Peralta. Muy bien, bien, bien por la Policía Nacional. Bien por la Policía Nacional y otros angelitos más tras las rejas. A formar parte del gran equipo, o bien se van de un lado de una banda o ven del otro lado de la banda. Ahí están los angelitos. Porque los que entran van y van buscando su respaldo, ¿quién los puede proteger? Y llegan allá al infierno de Dante, que se llama penitenciaría litoral, y siguen la fiesta, y siguen las balas, y siguen, coge, coge, y es el mismo círculo vicioso. Pero bien que cayeron. Ojalá que no salgan lo más pronto posible, sino que cumplan su pena como deben ser. 7 y 24 de la mañana, atención, beneficiarios del bono entregado por el gobierno que fueron víctimas de una banda delictiva que cobró por ellos de forma fraudulenta, recibirán la devolución del dinero una vez que presente la respectiva denuncia. Muchos de los perjudicados viven en apartadas poblaciones selváticas. Veamos. En Pastaza, son alrededor de 70 personas beneficiarias de los bonos sociales del gobierno que denunciaron que sus dineros fueron cobrados por terceros. Son parte de una estafa que afecta a más de 1.700 beneficiarios de todo el país. El Ministerio de Inclusión Económica y Social dio a conocer que en un periodo de hasta dos meses se les reintegrará ese valor. El señor ministro ha dado apertura para que se pueda agilitar más el proceso y se está ejecutando máximo de 30 a 50 días la devolución del monto. En el caso de los perjudicados de esta provincia, la mayoría son habitantes de apartadas y dispersas comunidades que están a lo largo del llano amazónico, hasta la misma frontera con el Perú. El perjuicio varía según cada caso, pero los montes individuales corresponden al menos a los tres meses de la cuarentena, aunque en algunos llegan hasta el medio año. A nivel nacional, el perjuicio sería superior a los 185.200 dólares. De acuerdo a las llamadas telefónicas que he tenido, son más de 200 personas perjudicadas. ¿En Pastaza? En Pastaza. El monto aún no lo establecemos porque hay varios cobros de ciertas personas que lo han hecho de un mes, dos meses, otros de cuatro meses, en diferentes partes del país. Para evitar estos hechos, se propone el pago seguro, que es que cada beneficiario abra una cuenta en las entidades financieras para que allí reciba los depósitos y se les entregue una tarjeta para los retiros. Sí, mona, papá, no. ¿Cómo es que se llama? Un gusto, nunca va a ser mal. Pero hay un problema, el que un gran número de personas son iletradas y no hablan el español. Nosotros aquí, con el Departamento de Supervisión de Puntos Pagos, se le brinda el acompañamiento pertinente, como se lo hace en el caso de presentar anomalías en el desembolso que tiene que cobrar el beneficiario. Entonces, se le dé el acompañamiento necesario. Esa es una disposición que viene desde el señor ministro. Hay seis personas detenidas en Pichincha que están procesadas por este delito, informó Anabel Belín. ...de la mañana con 27 minutos y ahora quiero contarles que en el sector de Guaizapamba, comunidad del cantón Pelileo, una explosión en un taller de camaretas dejó una persona fallecida, otra herida y dos niños afectados levemente. Aparentemente, una mala manipulación de la pólvora terminó en tragedia. Se repite la historia y no terminamos de aprender. Veamos. Se sabe que el fallecido y artesano experto en elaboración de juegos pirotécnicos comenzó su jornada cerca de las ocho de la mañana. Pasó algo más de una hora cuando una fuerte explosión alertó a los vecinos de la comunidad de Guaizapamba, que asustados salieron a ver qué pasó y vieron que el pequeño taller estaba reducido a escombros. Aquí en el lugar se observa bastantes artefactos o elaboración de juegos pirotécnicos, donde presuntamente habría existido una manipulación y se realizaría una explosión. Al sitio llegaron paramédicos, así como elementos del cuerpo de bomberos. En primera instancia auxiliaron a la esposa del fallecido de 40 años de edad. La mujer presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en diferentes partes del cuerpo. La herida habría estado en el pequeño taller cuando sucedió la explosión. El cuerpo de bomberos ha emitido el permiso de funcionamiento del año 2019. Ha estado en trámite del 2020. El esposo de 45 años de edad llevó la peor parte cuando reventaron las camaretas, pólvora y algunos artículos que estaban listos para salir al mercado. Aparentemente el fallecido estaba manipulando y elaborando los juegos con pólvora. Una chispa no le dio tiempo para salir y lamentablemente perdió la vida. Usted ve gran cantidad de materiales que lo utilizan para la fabricación que está en lugares no adecuados. Y hoy tenemos que decir que esta pérdida ha sido por la mala manipulación o manejo de estos artefactos explosivos. Dos menores de edad, hijos de la pareja, también resultaron con lesiones leves. Ellos se encontraban en la pequeña casa que está a escasos metros de donde ocurrió la tragedia, informó Iván Casamen. Qué pena, desgraciadamente qué pena. Bueno pues, y miramos la página y cambiamos de noticia. Dicen nueva orden de prisión preventiva contra Jacobo Bucarán por el presunto delito de tráfico de bienes patrimoniales. Además, el juez Juan Carlos Terán dictó medidas cautelares para su padre, el expresidente Adalá Bucarán Ortiz. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en la unidad judicial de Florida Norte. Y luego de que el fiscal de la unidad de administración pública de la Fiscalía del Guaya, César Suárez, presentara las pericias de autenticidad de bienes arqueológicos emitidos por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que hacen referencia a las vasijas originales encontradas en el domicilio del exmandatario Abdalá Bucarán, el juez de garantías penales analizó los elementos de convicción presentados por la Fiscalía. Se dictó una medida cautelar en contra del señor Jacobo Bucarán Pulek, la medida cautelar de prisión preventiva en cuanto a su señor padre. Se dictó la medida cautelar de presentarse todos los días viernes ante el fiscal, la provisión de salida del país y el uso del dispositivo electrónico. Por el delito de tráfico de bienes de patrimonio cultural, sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Durante un operativo policial el pasado 3 de junio, en la vivienda del expresidente ubicada en el norte de Guayaquil, se encontraron 22 piezas arqueológicas. Tres vasijas serían originales, dos pertenecientes a la cultura Valdivia de Ecuador, y una presumiblemente a la cultura Chimú de Perú. Por ello se solicitó la respectiva certificación. Esa información ya fue requerida no solo a Interpol, sino al consulado peruano, efectos que nos certifique si efectivamente esta vasija se trata de alguna cultura peruana, y una vez que tengamos la certeza de eso, haremos conocer a las partes procesales, en este caso a las personas ya procesadas y fiscalía. Jacobo Bucarán Pulek tiene con esta medida dos órdenes de prisión preventiva. La semana pasada se lo vinculó al caso de asociación ilícita por la venta de medicinas. Entre tanto, Abdalá Bucarán ya aporta el grillete electrónico por el delito de tráfico de armas, pues en el mismo operativo ejecutado el 3 de junio, se descubrió un arma de fuego y municiones. Contra el expresidente es la presentación periódica y el grillete que ha tenido por otra medida, entonces no... Vamos a demostrar que es un proceso sin pies ni cabeza. La fiscalía no tiene ningún elemento, peor aún, ha determinado que el supuesto tráfico se da por un intercambio, hechos que nunca van a poder probarlo. Informó Rosalena Váscones. Vamos a cambiar de tema para contarles que al menos 15 personas han muerto luego de una serie de explosiones registradas en la ciudad de Heysang, esto en Corea del Norte. Las detonaciones han sido causadas cuando se registró un incendio en una bodega de gasolina en el área. Este primer incidente derivó en la explosión de un cilindro de gas licuado de petróleo y a su vez ocasionó... ...se encuentra a esta hora de la mañana y que nos reporta. Adelante, mi querido Jorge. ¿Qué tal? Luisa Mayra, José Luis Amales, televidente. Muy buenos días. De 45 minutos a una hora. Es el tiempo que los usuarios deben esperar para ingresar a la parada de la metrovía Parque California Norte de Guayaquil. Sí, esto es por lo que tienen que atravesar diariamente las personas para poder movilizarse. ¿Qué se encuentra a esta hora de la mañana y qué nos reporta? Adelante, mi querido Jorge. ¿Qué tal? Luisa Mayra, José Luis Amales, televidente. Muy buenos días. De 45 minutos a una hora. Es el tiempo que los usuarios deben esperar para ingresar a la parada de la metrovía Parque California Norte de Guayaquil. Sí, esto es por lo que tienen que atravesar diariamente las personas para poder movilizarse hacia diferentes lugares. Levantamos señal justamente desde estas inmediaciones vía Adaule, noroeste de Guayaquil, sitio donde se encuentra presente el gerente general de la ATM, entre otros funcionarios, trabajando para mejorar el tiempo o la frecuencia de circulación de los articulados. Porque este sería el motivo por el cual las personas tienen que esperar. Supuestamente denuncian esto, que hay pocos vehículos y la espera se torna larga. ¿Y qué estamos observando? La columna de aproximadamente 200 a 300 metros. Pero vamos a escuchar de boca de ellos. Vamos a conversar con los pasajeros. Caballero, buenos días. ¿Hasta qué tiempo tienen que esperar todas las mañanas para poderse movilizar en la metrovía? Todos los días esto es más o menos una hora, 20 minutos, 30 minutos. Todo esto es todos los días. ¿De qué manera esto les afecta? Claro. ¿De qué manera se ven perjudicados? No, porque uno va al trabajo y tal vez se llega tarde o tal vez hay que madrugar porque uno cumple con su trabajo. Ahí le explica al jefe, jefe, es que no había metrovía. Es que a veces ellos no van a entender eso, porque para ellos todo es decir madrugue. Y uno tiene que, por el trabajo, tiene que madrugar. Otra opción es coger un taxi. Otra opción es coger el taxi. ¿El bolsillo? Ahora que está usando menos, ¿no alcanza? Lo entiendo, claro. No alcanza. Está bien, muchas gracias. Caballero, buenos días. Cuéntenos. No hay distanciamiento. Aquí están haciendo ahora mismo, estos señores están haciendo la pantomima de que están controlando, pero en realidad, que usted vea, el distanciamiento no se cumple. Ahora están haciendo algo porque ustedes están aquí, pero en realidad esto no se cumple. ¿Dónde no se cumple? ¿Dentro de los articulados? Ni afuera ni dentro de los articulados ni de los... ¿Y los usuarios, los pasajeros, respetan el uso de la mascarilla y el distanciamiento social? Eso sí, la mascarilla sí, pero el distanciamiento en ningún momento se cumple. Lamentablemente. Lamentablemente. Muchas gracias. Claro. Vemos las imágenes, por ejemplo, aquí mismo, la señora... O sea, no se respete... Eso es obvio. No se respeta... No todos, no, pero sí, la mayoría de los usuarios no respetan el distanciamiento social. Y esto sí puede acarrear un problema en lo tocante a la propagación del COVID-19. Están socializando las medidas ya conocidas y nuevas disposiciones. El personal de la TEME está haciendo este trabajo, perifoneando, entregando volantes. Ahí está el joven. Acerca de los recorridos de la metrovía también, para que las personas tengan conocimiento. Pero esto es un trabajo integral. De parte y parte. Por ejemplo, amiga, buenos días. ¿Por qué no respeta el distanciamiento social? Un metro nomás, nada más. Por ejemplo, aquí está la línea amarilla Martín. Hasta la otra línea hay una, dos, tres, cuatro personas en un metro. ¿Esto se da por desconocimiento o es que es imposible ya guardar la distancia? Es imposible guardar el distanciamiento. Usted ve, aquí es lo mismo, allá en la estación también. Es lo mismo. Y es la falta de buses. Que no sé si ya le está llegando muy grande la administración a los de la metrovía. Tiene que ver también por la pandemia. Sí. No, pero no. La pandemia, esto de los buses siempre lo hemos tenido, esto de aquí. Siempre lo hemos tenido. Listo, caballero, muchas gracias. Acercámonos un poco hasta acá donde se encuentran las autoridades, en este caso de la ATM, realizando este trabajo. En su momento estuvimos en la terminal de la metrovía Bastión Popular. Allí también se realiza este trabajo. Se desinfectan los articulados cada cuatro horas. Máximo 56 personas pueden movilizarse. Se encuentran ya delineados, determinados los lugares donde tienen que estar los usuarios, los pasajeros de pie. Por eso también es muy complicado poder cumplir. Bueno, y vamos a conversar con el gerente general de la ATM. En el próximo enlace estaré conversando con él para que nos cuente qué ha constatado durante este recorrido y las quejas que ha recibido por parte de los usuarios de acá, del sistema metrovía, en el puerto principal. Un fuerte abrazo para los tres, querida Bombón, Luisa y José Luis. Así es mi querido Orijito, gracias por ese informe. Y sobre todo la gente está enterándose de muchas cosas, falencias, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Y todo por el bien de la ciudad y por bien de la salud de sus moradores como somos nosotros. Más adelante seguiremos ampliando este tema que es de mucha importancia para nuestra comunidad. Gracias mi querido Orijito y pues nos vamos a un corte y volvemos. Siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos, Mayra, José Luis y amables televidentes. Momento de salir una vez más a exteriores y en esta oportunidad hacemos contacto con Carlos Julio Burmendi para que nos indique dónde se encuentra y qué nos informa. Carlos Julio, buenos días. El Ecuador entero te escucha. ¿Qué tal, Luis? Pluvial, aceras, bordillos e instalación de luminarias. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo y en directo. Una obra que sin duda alguna le da nueva cara a este sector de Durán y sobre todo ayuda a la reactivación económica de las familias que viven en este sector. Bueno, sí, mira, nosotros desde el año pasado que entramos iniciamos el tema de volver a recuperar Durán con las obras. Y una de las primeras obras fue esta avenida, la avenida que se domina actualmente, pero ya esperemos hacer una encuesta con la gente, pero le pusimos Divino Niño. Es una obra que está por el monto de tres millones y medio. La conecta con la avenida Nicolás Lapenti, avanza hasta el canal que está abierto al fondo, que con fondos del VEDE lo vamos a cerrar el próximo año. Pero no solamente eso, esta obra, sino la ha refaltado a la avenida Amazonas con la avenida Sabo y Cisnero que cuesta 650 mil que están trabajando y esta semana le ponen asfalto a esta avenida. Y una obra más, la primera etapa de la 5 de junio, 3.700.000, o sea, las de Gordillo, Fraductura y Asfaltado. ¿Y eso forma parte de la primera fase? Sí, forma parte de la primera fase de la 5 de junio, porque la 5 de junio la vimos en tres fases. Ahí viene la segunda fase que es esta de aquí al lado y la tercera fase que es la de allá. Las 5 de junio son 100 hectáreas, que con mi compromiso de Alto Naraváez, esto va a quedar asfaltado en mi administración y con todos los servicios de agua potable, cereje de Gordillo. Alcalde, pese a la situación que hemos vivido en el país, no solamente en Durán, Guayaquil, con el COVID, ¿cómo se está reactivando el cantón Durán ante esta pandemia? Mire, usted ve a las familias aquí, cumpliendo con los protocolos de seguridad. De esa manera se reactiva, con su mascarilla, distanciamiento social, respetando el aforo. Más allá de eso, ayer tuvimos que, entre ayer y día, aprobamos la ordenanza para prohibir las fiestas en locales y prohibir las fiestas en casas. Ha habido un rebrote. De hecho, lo vivimos en carne propia. En el municipio, en un departamento, hubieron 5 infectados esta semana. La gente no se cuida, ellos se cuidan, pero por las otras personas debemos tomar estas medidas. Esto va a ser, esperemos que unos dos meses termine este tema de prohibir fiestas. Pueden tener reuniones familiares en sus casas, entre familias, pero no fiestas donde, a alta hora de la noche, consumiendo alcohol y en estado ya de breguez. Y controlando el número de personas también. Y controlando el número de personas, pero, por ahora, están prohibidas las fiestas por el rebrote que hay del COVID. No queremos volver a encerrarnos. Aquí hemos soportado un encierro. Un encierro más de dos meses, gira la economía del país y, por ende, el cantón también. Ahora, ¿qué pasa, alcalde, con lo que tienen que ver las clases en el cantón Durán, escuelas públicas y privadas? ¿Qué ha decidido el COE? Bueno, nosotros seguimos con la parte virtual. Insisto, hay un rebrote. No podemos exponer a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, a que haya un contagio. Y este es el caso, encerrarnos, muertes, contagios masivos. No queremos vivir lo que vivimos entre abril y mayo, marzo, abril y mayo. No lo queremos vivir otra vez. Es por eso que, Durán, depende de nosotros, compañeros. Cuidemos. Ya nos cuidamos tanto cuando hubo el tope entre marzo, abril y mayo. Cuidémonos ahora mucho más. Dios quiera, con la visión de Dios, venga la vacuna. Pero la mejor vacuna es quedarse en casa y cumplir con los protocolos de bioseguridad. Perfecto. Muchas gracias, alcalde. El consejo y el mensaje que da el alcalde Dalton Narváez a los habitantes del cantón Durán, que se cuiden y son las medidas de bioseguridad. Vámonos a despedir este enlace. Desde el cantón Durán seguimos con más de la noticia. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Carlos Julio. Ahí está por el informe que nos tiene y les mando un abrazo. Nos estamos despidiendo de la noticia de primera emisión, ¿no? Gracias por su sintonía. Lo que sigue la noticia en la comunidad se incorpora Hugo Gavilanes. Y, por supuesto, continúan José Luis Arevalo y Mayra Montaño. Que tengan un día estupendo. Viene siendo relajado. Y también, Luisita, excelente día para usted. Licenciada. Gracias.